Un día, la madre Milo enviaba a Milo a la escuela nueva, ya teníamos 10 años. Y el profe le dijo, oh, I go to my schoolhouse, que significa hola, bienvenido a mi casa, casa, escuela. Él pasó, entró, le dijo antes de entrar a una sala, 7 notebooks en el ring, 7 notebooks que debes completar. Se enojó, abrió la puerta y el primer don, 1, 2, 1 y eso. Después el segundo y el final, en la última respuesta, dijo, más, menos, duplicado por menos, más. Él no sabía, dijo, dos. Mal, él se enojó. Lo siguió, lo siguieron, todos los personajes. Suencha en película realizada por Santi, Marcos y Esme.